¿Dónde estamos parados? Trabaja todo el día, no almuerza para comprar un guardapolvo Tiene cuatro hijos y faltan tres todavía, ya no soporto La realidad para todos no es la misma, no es falta de ética sino de empatía Se gasta en pornografía, lo que darle de comer al mundo en un día No se llena la panza, los planes ayudan pero con eso no alcanza Solo golpear a la cacerola el día que el interés mutuo sea entre las personas Si se hunde el barco, huye la rata, el helicóptero o la bata No importa la ética, solo importa la plata Algunos no tienen nada y otros no saben que tanta Es una trampa, comida rápida y ropa de marca, todo lo que no hace falta La M de McDonald's, lo más conocido en el mundo Como la cruz y el dólar, corporaciones no controlan Depende de nosotros desconectar ahora Lo que estoy planteando de darle la espalda al mundo del despilfarro Y de los gatos inútiles Y de las casas impresionantes Que necesitan después de tres, cuatro, cinco, menos cenas sirvientes ¿Para qué esto es? ¿Para qué? No se precisa Se puede vivir con mucho más sobriedad Supé tener paciencia y un gato de inconsciencia Cuando el juez dictó sentencia Cinco años no son nada Me dije a mí mismo mientras por dentro lloraba No era una película, esta escena es ridícula El aire se puso tenso Esta etapa de mi vida que no tendría salida Solamente es el comienzo Hablé conmigo mismo ¿Valió la pena? No encuentro respuesta No es la base del problema Tengo una hija y familia que me espera Me robó la corra Igual todo se recupera La plata va y viene Como nos viene La letra se detiene Solo te van a mostrarnos que la gente quiere No soy culpable del lugar en que ha sido Donde el bueno es honesto Y el malo se vuelve rico La balanza cae por su peso No es el dólar, no es el peso La codicia arranca la carne hasta los huesos Y pierde valor Un abrazo, un beso Un abrazo, un beso Donde estamos parados Se puede caer y volverse a levantar Y siempre vale la pena volver a empezar Una y mil veces Mientras uno esté vivo Un abrazo, un beso Un abrazo, un beso Un abrazo, un beso